El acceso a la universidad como un derecho ciudadano para el próximo curso en Granma se prevé que para cada egresado de 12 grados pueda acceder a una carrera, con prioridad en los estudiantes que se presenten a los exámenes de ingreso. Solamente se va a desarrollar una sola convocatoria de examen de ingreso. Los estudiantes que aprueben o no aprueben los exámenes de ingreso tienen asegurada una carrera universitaria porque en el plan de plaza que tenemos hay más plazas que estudiantes de preuniversitario y se aplica el principio del mejor derecho. Según está previsto, el calendario de las pruebas de ingreso se mantiene. ¿Qué significa el principio del mejor derecho? Que van a tener más posibilidades de optar por una buena carrera todos los estudiantes aquellos que se presenten a los exámenes de ingreso. Por lo tanto, en cada una de las convocatorias y de los procesos que nosotros hemos estado haciendo con la familia, con los estudiantes, la convocatoria es que los estudiantes se presenten a los exámenes de ingreso porque van a tener mayor posibilidad y mejor probabilidad de obtener una carrera de aquel que no se presente a los exámenes de ingreso. Para el día primero empezar con el examen de matemáticas, el día cuatro con el examen de español y el día ocho con el examen de historia de Cuba. Son tres exámenes de ingreso que se van a estar desarrollando. Una vez que se apliquen los exámenes de ingreso viene el proceso de calificación y después viene el proceso de otorgamiento de las carreras. Que en este curso se va a aplicar el mismo proceso del año anterior, el mismo procedimiento donde se van a ir otorgando primeramente un primer otorgamiento que va a ser para los estudiantes que aprobaron, un segundo otorgamiento para los suspensos y después un tercer otorgamiento para los estudiantes que no se presentaron a los exámenes de ingreso. Teresa Armesto en directo. Lo que voy a proponer a ustedes es de correspondencia con estos factores.